Aficionados hípicos, bienvenidos a la carrera del día a través de DRF en español, la casa de los hípicos. Diabla Hispana, les saluda Roberto del Poto Rodríguez, acompañado de Evanán Negrón. En esta ocasión estaremos analizando el Soaring Softly Stakes, grado tres a disputarse este sábado 28 de mayo, vaya, 28 de mayo en el hipódromo de Belmont Park. Carrera bastante competitiva, carrera que en lo personal me atrae mucho, sobre todo por la presencia de una potranca que he tenido mucho, mucho tiempo esperando su regreso. Pero antes de entrar en todo lo que es materia, vamos a saludar y darle la bienvenida a esta carrera del día, Evanán Negrón. Gracias Roberto y por supuesto el saludo a todos los amigos de la carrera del día, los fanáticos de la carrera del día, que son muchos porque, como ya sabemos, tiene la facilidad de poder utilizar la mejor herramienta para realizar una carrera de caballos, el programa interactivo del Formulero de DRF y de DRF en español. Así que bastante complacido de estar para esta competencia en particular, porque como bien dijiste Roberto, es una prueba muy interesante con un grupo de potras de bastante nivel. Sí, potras que, como vemos, aprovechamos y vemos en pantalla, potras que seguramente después de este evento de corte selectivo las vamos a ver, las vamos a ver, bien sea en Saratoga o en los diferentes meetings principales del país, ya quizás en una carrera de mayor jerarquía, aunque esta se trate de un grado 3. No es extraño ver en una carrera, sobre todo cuando hablamos de los hipódromos de Naira, no es extraño ver la presencia, tener la presencia de múltiples inscritas por parte de Christophe Clement y del rey del turf, Chuck Brown. En esta oportunidad Clement es el que tiene tres, hasta tres yeguas. Presenta este exitoso entrenador y podemos decir uno de los más respetados dentro de lo que es el gremio de preparadores en Norteamérica. Sin embargo, el favoritismo frío, se puede decir, ha recaído sobre Hardy, la número 8, la que entrena Chuck Brown, pero también está la presencia de Derry Ann, por ejemplo, la que será conducida por Joel Rosario. Pero antes de darle el paso a Benan, quiero recordarles a ustedes que usted tiene la oportunidad de descargar el Formulator totalmente gratis en esta carrera. Ahora, vamos arriba, Benan. Gracias, Roberto. Competencia que, como decía, es muy interesante porque son yeguas que se espera bastante de ellas por lo que ya han demostrado y por lo que pudieran seguir mostrando para el futuro. Y es particular, ahora que nombraste a Christophe Clement y a Chuck Brown, porque es complicado, podemos decir, bueno, no sé qué tan complicado sea, pero no es común ver una competencia en la que se unan, por ejemplo, obviamente más aún en grama, Chuck Brown, Wesley Ward y Christophe Clement. Generalmente, Wesley Ward tiene su caballada para este tipo de competencias de distancias cortas y Chuck Brown es quizás más conocido por las pruebas de dos curvas. Y esta tiene esta particularidad, esta competencia, la presencia de Chuck Brown, la presencia de Wesley Ward y Christophe Clement tiene hasta tres participantes. Pero quizás se une por la distancia, siete furlons. Sí, a eso me refería, que es una distancia que no es necesariamente un route. Y sí es cierto que se considera más una prueba como sprint, pero esos siete furlons también hay que saberlos correr. No cualquiera puede llegar también a esa distancia, más aún si estás acostumbrado a competir en distancias de cinco furlons, cinco furlons y medio. Mi pronóstico yo lo basé más en la clase. Hay que tomar en cuenta que estos ejemplares todavía están en desarrollo, siguen en avance, en ascenso. Pero yo tengo que, de cierta forma, por mi propio criterio, por mi forma, mi propia forma de analizar las competencias, me voy a basar en la clase. Y esta fórmula va a ser de dos competidoras y que se encabeza por Hardy, la número ocho, la de Chad Brown, que conduce Flavien Pratt. Una yegua que ella no ha competido en una curva. Bueno, sí, en su debut. Corrió en una prueba de una curva en Belmont Park, en esta misma pista. Ahora son siete furlons, pero no creo que sea un problema. Lo que ella demostró en sus tres salidas a los dos años fue realmente muy poderoso. Ella ganó de forma extraordinaria. Tanto en su primera salida, podemos decir, como en la segunda. En la primera, ella ocasionó un tropiezo ahí, entrada a la recta y eso derivó a un distanciamiento. Bueno, yo digo que el resultado fue ese. Ese es el resultado. Ese es uno de los caballos distanciados más contradictorios del año pasado. Ya sabemos que los comisarios de Naira son un caso aparte. Pero bueno, el punto es que oficialmente no se contó como su victoria, por ello debió correr un Made in Special más adelante. Se lo hizo en Kinelland y también ganó de una forma solvente, demostrando que la yegua estaba para mayores cosas y lo demostró también esas mismas aspiraciones. Y creo que esa Breeders' Cup Junior Finistarfe en Del Mar, creo que fue quizás, no diría pronto, porque muchas veces ya sabemos que Chad Brown es especialista en poder brincar o saltar de un Made in Special a una prueba, y no importa si es grado 1, más aún en este tipo de ejemplares doceñeros. Pero yo creo que esta yegua de verdad acusó el puesto de pista, porque si ustedes observan la carrera, y lo pueden observar porque con el formulario está ahí disponible, esta yegua, además de que partió por el puesto de pista número 11, eso no fue quizás tanto problema, Gafaleón se pudo acomodar bien con esta yegua en las primeras de cambio. Es el último codo, el giro del codo final, la yegua dio mucha ventaja, me parece, ese codo de Del Mar, esa pista de grama de Del Mar es crítica, si tú no ahorras el terreno necesario. Y ella perdió solo tres cuartos del cuerpo de Pisa Bianca, que corrió muy cercana al riel. Es cierto que supermeritorio lo que hizo mi Pisa Bianca ese día, ya sabemos todo lo que hizo esa yegua dentro del tráfico, pero esta yegua también tiene, vamos a decir, eso en contra, o tuvo eso en contra del terreno que dio en el giro final y llegó muy cerca. Yo creo que es una yegua que está para grandes cosas. Sí es cierto que la incógnita puede ser, no por el tiempo sin correr, es más por la distancia, pero Chad Brown por algo le inscribe aquí. Creo que es una yegua que está definitivamente para ganar esta carrera y obviamente las que vengan más adelante en este número ocho, Jauri, pero la acompaño por esto mismo que estoy hablando, del tema de la distancia, con una yegua que también tiene relacionado a la distancia una incógnita, y es Derrename, porque Derrename, la número nueve que conduce Rosario y presenta a Clement, casualmente también corrió ese día en la Breeders' Cup. Ella sí lo hizo ante Potros inclusive, pero en la Torf Sprint, ella arribó a un cuerpo, también con problemas de tráfico, ante otra yegua ganadora en esa oportunidad, Twilight Climbing. Ella luego reapareció en Keenan en Limestone Stakes, y también estaba un poco negada quizás en el primer tramo, cuando vio el claro la yegua, el furlo en final aceleró, y casi le da alcance a Ruthing, la ganadora, esa tarde. Es posible que esa última competencia, o incluso la penúltima, haga abierto quizás los ojos de Clement, de poder intentar con un poco más de distancia, es una Quality Road, hija de Quality Road quise decir, y es nieta de Hardspawn, así que los siete furlos, creo que por ahí le puede incluso funcionar aún más que la distancia de cinco furlos y medio, eso se verá este sábado en la carrera del día, en el Sorry and Softly Stakes, como les dije. Me quedo con estas dos, ocho y nueve para mí, en esta competencia. Sí, de nuevo, entiendo que Derry Name, con este aumento de distancia pareciera, sobre todo el Time for US, le otorga un 91 de cifra de velocidad en los metros finales, cual es una cifra creo que bastante significativa. Antes de ofrecer mi pronóstico, quiero recordarles que usted puede suscribirse totalmente gratis a DRF Bets, usted puede duplicar su primer depósito de 250 dólares aplicando el código DRF Espanol, muy importante, tiene que utilizar ese código, recuerde que restricciones aplican, si usted reúne todos los requisitos, usted no se pierda, no va a encontrar una oferta mejor que esta, 250 dólares de bono adicional, 10 dólares de crédito para que juegue gratis, un programa del Formulator y la oportunidad de descargar más Formulator a medida que usted continúe apostando. Todo solo en DRF Bets. Ahora, regresando a esta competencia, la cual mostramos nuevamente en pantalla, lo que es las yeguas que hasta el momento conforman la misma, no tenemos la información de los ejemplares retirados, en el caso de haber alguna. Y allí ven nuestros picks. De nuevo, esta Horry ya es como, fue un tema que se debatió en su momento, creo que fue muy mal distanciada, lamentablemente, y si ustedes le preguntan a Junior Alvarado ese día, o sea, fue prácticamente nada lo que hizo Junior, y esta yegua en molestar, noten que incluso llegó a ganar por tres cuerpos y un cuarto, en una milla en Belmont, saliendo del puesto de pista número tres, los que están relacionados, los que tienen una idea, lo incómodo que es una milla en grama en Belmont Park, porque parten desde esa famosa semicurva, donde la salida es vital, esta yegua mostró buena velocidad, fue la mejor del lote ese día, claramente, lamentablemente, fue distanciada. Luego, en un maiden special way en Kilnand, no fue conducida por Junior, porque Junior se quedó en New York, Tyler Guffelin fue el encargado de ganar esta yegua de extremo a extremo, súper, súper bien, pero algo que me llama la atención, noten la cifra Bayer en comparación de la vez que fue descalificada cuando ganó, es prácticamente la misma, 71 y 73. Lo que esta yegua hizo en la British Cup, es digno de admirarla, porque ella cedió mucho terreno, Pisa Bianca, no le estamos restando méritos a Pisa Bianca, creo que ha sido una de las mejores conducciones de José Ortiz en toda su carrera, desde que, por lo menos desde que yo lo sigo, y ya son varios años ya. Pero esta yegua corrió muy abierta, cedió mucho terreno, muchas ventajas, ella está un tanto rank, se puede decir también, en Haughty, creo que fue una muy buena conducción de Tyler Gaffanelli, con todo eso se perdió a tres cuerpos y tres cuartos, a tres cuartos de cuerpo, perdón. Ella sufrió sus problemas, le dieron su tiempo típico de Sha Brown, ha trabajado muy bien, estuvo trabajando en Payson, estuvo trabajando en Mothman, incluso en la grama de Belmont Park se ha visto bien esta Haughty, la número 8. Algo que también me llama la atención, Evan Ann, es que ella las tres competencias las ha hecho sin Lasix. Esta carrera es sin Lasix. Aquí hay muchas potrancas, incluyendo la número 12, que seguramente va a recibir dinero en taquilla, que se van a ver desfavorecidas en esto, porque vienen de correr con Lasix, y aquí no lo llevan. Entonces, por ejemplo, el caso de Chari Party, parte por fuera, sube 300 metros, y no lleva Lasix. Todo eso son tres notas para mí súper negativas. ¿Qué puede ganar? Por supuesto que puede ganar. Si corre, tiene derecho, o por lo menos oportunidad a ganar. Pero para mí es un handicap muy grande que le está cediendo a Haughty. Cuidado, y si esta número 12 no es la favorita o co-favorita, por las conexiones. Pero yo creo que Haughty, ahora con Flavion Pratt, quien tiene 47% de efectividad con Sha Brown en Belmont Park. Sí, usted escuchó bien, 47%. Es decir, de cada dos montas le gane a una. De cada dos montas que Sha Brown le ofrece a Pratt en Belmont, gana una. Podemos decir que 4.7. O sea, 47%. Y, en general, tienen 33% y ya estamos hablando de una cifra de 66 montas. Y ahí se empieza, estamos hablando de 22 victorias. 22 victorias. de 17.8 en Belmont. Exactamente. Entonces, son números que hay que definitivamente resaltar. Buen puesto de pista, bien trabajada. Para mí, esta llegó les va a ganar esta carrera. Y yo creo que va a ser una actuación similar a la de Sudaud, con la excepción de que ahora sí no la van a distanciar. Esperamos. Evanán, con la despedida de la carrera del día. Gracias, Roberto. Y, por supuesto, deseándoles a todos el mayor de los éxitos para esta carrera del día. Y, obviamente, deseándonos, deseando poder encontrarme con todos ustedes en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Evanán. Y gracias a todos los fanáticos que van a estar disfrutando de la descarga del Formulator, de este análisis y, por supuesto, de todos los productos que ofrece el Daily Racing Forum en español. Además, la referencia ya está disponible. gratis descarga. Recojan sus mangos. En nombre de Banan Negrón, este servidor, Roberto El Poto Rodríguez, solo me queda decirles que recorran la milla extra. Hasta el próximo programa.